Muy bien, ahora sí a cantarle. Estas son las mañanitas Las muchachas bonitas Despierta, Regina, despierta Mira Fuerte el aplauso que se oiga para ella Que le sople A ver una vez más que le sople A la vivo, a la bajo Mordida Mordida, morida Muy bien, ahora sí a cantarle. Estas son las mañanitas Mordida, morida Mordida, morida Mordida, morida